Al final, todos nos encontramos viajando hacia el futuro. Lo que encontremos en él dependerá en gran medida de lo que hacemos y pensamos hoy. ¿Cómo marcha en nuestros días la capacidad humana para crear, percibir y ejercer la felicidad? Si al término de la lectura de Un Mundo Feliz, el lector reflexiona sobre estos puntos, es posible que el viaje no marche hacia un lugar tan apartado de lo que hoy consideramos la verdadera, propia y personalísima felicidad. Bueno, pues este es un fragmentito del prólogo que viene en este libro, que es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, editado por Mirlo, esta colección maravillosa que tiene Mirlo, que ya hemos visto en el canal de Arte y Letras, y nada más, nada menos, pues escrito por nuestro invitado de hoy, que es Eduardo Limón. Así que, en segunda parte de Entrevista con Eduardo Limón, comenzamos. Y es que ese es el rock, o sea, yo creo que la intención de un espacio musical como el rock, que después ya... Y ahorita está muerto, ahorita está muerto, para quienes nos ven, hubo un género que se llamó rock, pero ya quedamos un nicho chiquito que lo seguimos escuchando. Lo de hoy, manos, es traer agua para la seca, que estamos no sé qué en la discoteca. Eso es lo de hoy, el reggaetón. Y las músicas, yo le digo, Javier, a todo eso, que lo monitoreo mucho, y hay muchísimas que me encantan. Ava Max, me encanta ahorita, una rola de Moro, me fascina. Bueno, y el reggaetón, todas esas cosas. Yo a todo lo agrupo en un género que para mí es pop de buenas. Porque todo, a diferencia de la era del rock, donde estábamos descontentos con el mundo, ahorita por alguna extraña razón todo el mundo está súper contento. Entonces, qué bueno. Pero sí, yo veo eso, mucho color, mucho baile. En fin, pues así es. Porque de pronto tiene instrumentos que ves en el mariachi. O sea, yo he visto, he oído unas cosas de reggaetón que dices, pero este ya no es reggaetón del primero, de cuando yo me acuerdo que uno bailaba reggaet en una... Actualmente ya es una mixtura. Ya es una mixtura. Es interesante, ¿no? Sí, claro. Pero a lo mejor las letras no son tan interesantes luego. O sea, yo siento que ahí de pronto las letras ya tienen como menos construcción, cada vez menos. Bien, bien. Pero lo que sí es que le meten cantidad de ritmos que no te podías imaginar que iba junto, ¿no? Supongo que como todo, como todo, pues otra vez habrá un momento en el que la gente que quiera algo más disruptivo o que quiera algo más de protesta con lo que está sucediendo o que se quiera expresar de una manera diferente, traerá otra vez algo como el rock, ¿no? Pero es que el rock, a ver si tú, ¿tú qué piensas, no? Yo lo que pienso es que el rock muerto no está porque lo puedes escuchar en muchos otros espacios como base para lo que ahorita está en mainstream, que no a lo mejor el reggaetón, pero sí mucho pop, mucho electrónico. Bueno, tiene sus gotas de rock. Todos de esos espacios, ¿no? Traen su armonía o traen su discurso del rock, ¿no? A mí me interesa mucho, porque a mí me gusta mucho una cantante que se llama Bjork, que seguramente mucha gente conoce. La muchacha comenzó en punk. O sea, ella es punk de inicio, ¿no? Y lo que ahorita hace Bjork es de construcción musical a todo lo que da, con coros y con flautas, pero también con instrumentos hechos a la medida de la necesidad de la canción, ¿no? Y todo con una onda vocal que viene de su herencia islandesa, ¿no? Y yo ahí veo rock. O sea, yo en Bjork veo rock, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas? Que efectivamente, creo que tienes mucha razón, una buena parte de la escena pop actual está directamente influida por lo que el rock dejó tras sí. Y es cierto que queda siempre la, como fan diré, la esperanza de que en algún punto un grupo joven, muy joven, tome el rock para crear una nueva era rockera, un renacimiento. Porque el punto es que ahorita todos los que están son los productores de esa era. O sea, como que hay grupos rockeros ahorita, pero ninguno que digas, ah, esto suena como en su momento Nirvana, o como en su momento pudo haber sido U2, o como en su momento pudo haber sido Led Zeppelin, o más atrás, por supuestísimo, Los Beatles, o antes Little Richard. O sea, algo nuevo, nuevo, nuevo. No ahora. El rock sigue siendo lo que conocemos. Y entonces, ¿quién sabe qué vaya a suceder? Pero el punto es que es una música que yo hasta la fecha adoro. No es la única que escucho, pero sí es una de mis músicas favoritas. Sí, sí, sí. Oye, y regresando a los escritos. Esto de los cuentos. A ver, cuéntanos tus cuentos. ¿Qué escribe Eduardo Limón en cuentos? Pues yo comencé publicando, en 2014 publicó un cuento para niños que se llama El camello de las dos jorobas. Ese es el cuento que se sacó el Paula Benavides al libro animado interactivo infantil en español, en 2014. Todavía anda circulando por allí, pero es virtual. ¿Qué ocurre? Que se quedó ya en una plataforma que ahorita ya casi no corre. En fin, ahí ando viendo qué onda con los derechos, porque cuando pasó todo de Conaculta a Secretaría de Cultura, hubo ahí un inter con los derechos. En fin, espero algún día poder sacar ese libro en papel. Pero existe en virtual, ya no corre como debería, pero bueno, tendré que capturarlo en algún momento. Pero ese fue como mi primer cuento formal. A lo largo de los años que tengo publicando en Animal Político, en mi columna, en Tránsito Lento, he publicado también un cuento. Y estoy muy satisfecho, Javier, porque eso ya es nuevo. Lo tengo que incorporar ahí en mis semblanzas. Es novísimo. Este año gané el Ventosa y Arrufad, el premio Ventosa y Arrufad de la Fundación Elena Poniatowska. por un cuento que se llama Mesero y que va a ser publicado próximamente en la antología que reúne los relatos de todos los que ganamos. Somos diez narradores y vamos a estar reunidos en una antología que publicará la Fundación Elena Poniatowska. Y ahí aparece mi cuento más reciente. Y estoy preparando un libro que deberá aparecer también este año de relato, precisamente, que ya está prácticamente completo y que hasta el momento se llama Otro Lugar y es un libro de relatos. Eso es lo que estoy haciendo con cuento. ¡Guau! Muchas felicidades por tu premio, Eduardo. Sí, gracias. Sí, sí, sí. Estoy muy contento. Todavía, digamos, ya es oficial, ya tengo aquí la carta en la que me dicen que gané todo, pero todavía no se hace la ceremonia de premiación. En cuanto salga y todo, avisaré. Y además lo voy a incorporar, te digo, a mis semblanzas y todo, porque está lindo ser ganador del Ventosa y Arrufate. ¡Guau! ¡Qué bonito! Oye, ¿y el libro de relato de qué? Así, una sinopsis. Exacto. Mesero, mesero, trata acerca de un cuate que efectivamente se dedica a mesero porque de una forma muy rara adquiere un poder. Algo pasa en su vida que adquiere un poder que le permite ser, como digo en el cuento, el mejor mesero del mundo. Y en un punto pierde ese poder. Y de eso va el relato. Se llama mesero. Y ya en unos meses deberá de aparecer y me va a dar mucho gusto estarlo difundiendo por todos lados. Quiero que todo el mundo lo lea. Y bueno, estoy preparando otro libro de relatos con cuentos. Estoy muy metido en una onda. Me gusta mucho la narrativa de lo extraño. Al final, eso es lo que más me place cuando estoy escribiendo. ¿Sabes? Me gusta que pasen cosas raras en mis relatos. Y en eso estoy metido. Y todos los que estoy creando tienen un punto, digo yo, que atañe directamente es narrativa de lo extraño. Eso me encanta. Entonces, Nesvan. ¿Quiénes serían los autores que para ti son referencia de esto que más te gusta escribir? Pues fíjate que uno de los primeros que leí de narrativa de lo extraño y me encantó fue Alberto Chimal, mexicano, que tiene el último explorador y relatos que me han influido porque en su momento me impresionaron mucho. Se le acabó el escenario a Vito. Se estaba cayendo. Sí, lo viste, pobrecito. Sí, se resbaló. Sí, quedaba muy poco ángulo. Acá se dio la vuelta. Pobre, pero bueno, ya salió de cuadro. Y hay una zona de un escritor estadounidense que no atañe directamente a narrativa de lo extraño pero que me influye que es David Foster Wallace. Foster Wallace tiene como narrador una particularidad que yo admiro profundamente, Javier, que es, yo digo, la pluma larga. Guates que agarran comienzan a escribir y se siguen y de un relato sale una novela de 700 páginas o de una idea un ensayo de 200 que es escrito así y quedan increíbles. Guau. Entonces yo admiro eso, ¿sabes? Es también una influencia. La zona de los colegas, toda esa zona integrada por los que escriben mucho, mucho, mucho. ¿Por qué lo admiro? Porque yo no soy tan prolífico. Yo recién me acabo de dar cuenta que estoy publicando cada cuatro años el camello de las dos jorobas salió en 2014. Mis historias verdes, que es el libro que tengo publicado con Random House, salió en 2018. Y ahora, en 2022, pues va a aparecer el otro lugar y este de la antología de cuentos donde aparezco también. Pues no soy tan prolífico y por eso admiro a los que son tan prolíficos. ¿Y qué dirías tú que es eso que te permite, por ejemplo, traer tanta experiencia en columna, en acción periodística, ¿no? Hacia una narrativa ya de la imaginación. Porque una cosa es reportear, ¿no? Es hasta cierto punto tú tienes una visión y empiezas a dar una opinión, empiezas a argumentar una historia sobre algo que existe. pero cuando vas ya a una acción literaria donde tú tienes que crear el mundo que no existe, ¿qué proceso llevas? ¿Qué se te dificulta? ¿Qué se te hace fácil? ¿Qué has encontrado ahí? Porque escribir ya cuentos, escribir relatos de estas historias que surgen de tu imaginación, de tu experiencia, de tu mundo interno, ya es otro nivel que a lo mejor ahí es en donde tú estás encontrando esta referencia de alguien que se sigue escribiendo 700 páginas, pero tú ¿qué encuentras? ¿Dónde te atoras y dónde fluyes? Regularmente me atoro mucho en la consecución de la historia. Ese es un proceso que implica un nivel de concentración. Y en lo periodístico, fíjate, Juan Villoro tiene la gran frase, dice, el periodismo no es otra cosa más que literatura bajo presión y efectivamente uno tiene, uno trata de entregar lo mejor de mejor nivel, pero tienes que hacerlo con enorme rapidez. Ahora, además, a esa característica se ha añadido la de la brevedad, porque ahora la onda es más visual y todo el mundo te pide que escribas menos. Sí. Con las redes, ahora, bueno, hemos llegado a un punto tremendo. En el caso de Twitter, que es una red que yo odio, pero que, bueno, pues está ahí porque es trabajo y hay que usarla y yo la tengo y el fondo tiene su cuenta de Twitter, todo el mundo, o sea, es importante. Pero yo, yo, yo personalmente me parece un peligro social. En general, el fenómeno de las redes me interesa. ¿Quién sabe qué va a pasar con ese elemento nuevo en la sociedad? Pero el tema con respecto a las redes en ese sentido tiene que ver con que en algún punto se detecta que en Twitter la gente se informa leyendo las dos líneas de la nota que coloca cualquier periódico. Nadie o casi abre la liga que te lleva al artículo. Te informas con fulana de tal dijo que me engano era tal. Ya, esa es toda tu construcción informativa. No tienes contexto, no buscas mayor información, no conoces en muchos casos los perfiles completos de los personajes que se están peleando. Entonces, es un tema. Hoy el periodismo sí se encuentra en ese vórtice muy extraño que por un lado ayuda porque es muy dinámico pero que por otro lado le resta. Entonces, sí, yo muchas veces eso ahora que encuentras la historia pero que la tienes que tratar de alguna forma con brevedad. Yo ahorita prensa escrita en realidad sería la columna de Animal Político pero en realidad el periodismo que estoy haciendo es para el programa de Ibero los invitados que traigo y el enfoque que cada semana busco darle con base en alguna coyuntura específica. Ahorita acabamos de hablar de lo del aeropuerto, esto peligrosísimo, que se pegaron los dos aviones. Me conseguí a un astrónomo para que nos hablara de la importancia del cielo nocturno natural que es también otro tema que tiene que ver con todos esos reflejos y esa cantidad descontrolada de repente de iluminación también se tiene que regular pero darle como ese enfoque ¿sabes? Es otra forma de hacer periodismo. A ver, cuéntanos cómo se llama tu espacio radiofónico, cómo se llama los lugares donde estás. Estoy en Inspiria todos los miércoles a las 12 del día por el 90.9 del FM en Ibero Radio que es una estación que yo quiero muchísimo y que como estación universitaria tiene ese espíritu que a mí me encanta que es un poco lo clandestino y un poco lo disruptivo Ibero lo mantiene súper bien y estoy muy contento. Estoy en Animal Político todos los viernes o casi publico la columna Tránsito Lento ahí en el sitio y la pueden encontrar desde las 8 de la mañana que ponen el plumaje de Animal Político ahí estamos todos los columnistas ahí aparezco los viernes. Estoy en el Fondo de Cultura Económica soy el jefe de Relaciones Públicas del Editorial tenemos un programa los miércoles a las 8 de la noche que se llama Desde el Fondo regularmente lo conduce mi querido Paco cuando lo conduce Paco a veces lo conduzco yo en fin ahí estamos también colaborando y bien doy talleres literarios y estamos escribiendo pues lo nuevo Javier estamos muy ocupados ahorita en esta siguiente etapa se trata de conformar el libro el libro nuevo que se va a publicar y son los medios en los que estamos y lo que estamos haciendo y estoy también en TVUNAM acabo de terminar una temporada de un programa que se llamó Días Feriados que tuvo que ver con la Feria del Libro del Palacio de Minería y estamos diseñando ahora alguna otra cosa he hecho varios proyectos para TVUNAM durante la pandemia tuve unas cápsulas que se llamaban el ritual de lo cotidiano que tenían que ver con cómo estábamos llevando todos el encierro y hablé con mucha gente de cultura del país para ver cómo estaba resultando para ellos eso ese proceso tan raro que hemos vivido de habernos quedado en las casas durante tanto tiempo en fin hago cosas para TVUNAM y ojalá muy pronto un proyecto nuevo ahí andamos haciendo visitas bonito aquí abajo les vamos a dejar en los comentarios en la descripción los links para que vean el trabajo de Eduardo para que se conecten a los espacios donde están y ya para cerrar este para que pues ahora sí que esto sea interesante no al contrario me gustaría que pudieras decirnos dos cosas para la gente del canal nuestros amigas y amigos que pues mira aquí somos todos lectores entonces una que nos pudieras decir por qué leer y dos nos pudieras decir por qué escribir hombre qué bonito por qué leer porque te ensancha continuamente el mundo te alborota las neuronas para mí en los talleres que imparto siempre me queda la imagen digo yo linda que tiene que ver con el hecho de que cuando alguien escribe en realidad está arrojando algún tipo de botella hacia el mar del tiempo y alguien la va a recoger en algún punto y eso es siempre entusiasmante puedes estar leyendo naturalmente contemporáneos pero aún las voces que hablan desde tu misma zona histórica tarde o temprano pasarán se van a quedar allá entonces es como lindo esa parte de enriquecimiento que te trae siempre la literatura me encanta y por qué escribir híjole porque en casos personales pues si te ayuda a exorcizar hay demonios que te escuecen en el taller que tengo ahorita de autobiografía novelada que es el que estaba impartiendo en un lugar aquí en la colonia condesa ahí hablamos directamente de la vida de cada uno de los talleristas y sobre eso desarrollamos los textos pero en general cuando estás escribiendo Jonathan Fraser un escritor estadounidense muy inteligente tiene la gran frase dice tú a lo largo de tu vida lo que vas a crear siempre va a ser a medias trazas ficción y a media traza autobiografía lo cual implica que cuando escribes efectivamente estás sacando algo tuyo y esa parte es muy placentera entonces eso fíjate creo que así que así podría cerrarlo de verdad muchas gracias Eduardo Limón es un gracias a ti muchos años que sigan más años en donde que estemos coincidiendo no se pierdan los espacios donde estás son espacios bonitos de aprendizaje de una misión como ya vieron que es yo creo que muy enriquecida por todo desde la música lo que se lee lo que se escribe lo que se piensa y pues una situación de acompañar no nada más a la vida personal sino al país y estar un poquito como de testigo de todos estos cambios que nos han tocado y reportarlos yo creo que esa parte también es sensacional en un perfil como el de Eduardo como el tuyo Eduardo y bueno pues sin más les agradezco como siempre que estén por acá en el canal ya saben este es un espacio pues para todas para todos que estemos pues sí en esto que son los autores sus obras sus historias sus narrativas y pues nos vemos en la próxima muchos abrazos para ti para todas para todos quienes nos han mirado gracias muchas gracias adiós que estén muy bien hasta la próxima 1 2 3 2 2 3 3 4 6 6